Muy buenas a todos, aquí Mugul en otro vídeo de Hearthstone. Estrenamos webcam hoy por fin y estrenamos aventura. Hearthstone ha hecho un nuevo modo de aventura que es el... vamos a ponerlo para que lo veáis. Es la Liga de Expedicionarios, ¿vale? Es un nuevo modo de aventura de Hearthstone donde te van a dar cartitas, hay una historia y demás. Vamos a meternos en hacerlo en lo normal hoy. La primera ala, que supongo que será la que nos dejé comprar. Templo de Orsis. Vamos a ver. A ver si voy a dejar comprarlo. Vale, comprada. Perfecto. Por comprarlo nos dan la luz del de escurrimiento. Cuanta ocha vidada. Y no olvides el sombrero. Sombrero de expedicionario. Vale. Carta de cazador y carta de mago. Vale. En recompensas está esto, que ya nos lo han dado. Escalabajo con joyas. Roca de invocación. Y reno Jackson. Si tu mazo no contiene cartas repetidas, sana por completo a tu héroe. Hostia, qué chetada. Nada. Más ocho cartas más. En el templo de Orsis. Perfecto. Pues nada, vamos a entrar a ver qué tal. Me encanta que Hearthstone vaya sacando, que Blitza vaya sacando modos aventura nuevos. La primera pieza del bastón está en el antiguo templo de Orsis. Reno ya está allí. Necesita tu ayuda. Pues vámonos. A pelear contra Zinner. Pero tuvo que frotar la lámpara brillante que encontró. Roba una carta. Otorga un deseo a tu oponente. Vale. Nos van dando cartitas cada uno de... Vale. Venga, vamos a ver. Vamos a ver si hay suerte y sale bien. No me he preparado mazo ni nada, no... Vamos a ver. Vamos a coger el de Kachami, por ejemplo. Es completamente nuevo. No tengo ni idea de cómo va a ir esta aventura. Las otras, Nasramas y Montaña Roca Negra. No subí vídeos nunca de ellas. Entré más tardecito a ellas porque el oro lo utilizaba para otras cosas. Vale. Y este, sin embargo, sí lo vamos a hacer. Quiero dejarlo hecho los vídeos para que veáis un poquito como va a el que no pueda comprarlo o el que no sepa cómo jugarlo. Soy Reno Jackson, arqueólogo, expedicionario y cazatesoros famoso en el mundo entero. Muy bien. Sí, con el autocontrol de un ahorrado. Perfecto. Descubre un hechizo. Vale, Fogofatu. Nos la vamos a quedar, ¿eh? Sí, señor. Vamos a limpiar la mesa porque no sé exactamente lo que hace Zinar. Zinar lo que está... Vale, perfecto. Zinar lo que está intentando es fastidiarme la marana. Porque me está llenando la baraja de cartas. ¡Vamos a ver! Otro. Mono feroz. Provocar. ¿Alguna vez os he contado cuando me infiltré entre los ogros de la masacre disfrazado? ¿Sí? Esto lo vamos a guardar. Aprovecharlo para robots que tengo unos pocos. Venga. ¿Vale? ¿Qué cabrón? O sea, que juega cartas de chamán este tío. Y cuando me colé en el Liceum... Vaya, no me creo que haya funcionado. Sí. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Hacemos así. Y así. Ahora es una 7-4 que le va a hacer... Si sobrevive... En el siguiente turno puede que me la cargue. Porque será 8-9-10-11-12-13-26. Sí. En ese siguiente turno me la puedo cargar. Vale. Hemos ganado, gente. Yo sé que a lo mejor no lo esperabais así, pero es que este mazo de chamán que tengo yo creado es para eso. Es para hacer una burrada de daño. Vamos a hacerlo hasta bonito. Vamos hasta aquí. 10-13. Vamos a ver qué corto el gaba este deseo. ¡Oh! Muy chulo, ¿eh? Vale. Pues le pegamos 13 y 26. A tomar por santo primero. Venga. Este mazo de chamán es el que hice en un vídeo de mazo de chamán efectivo con poco coste de polvo arcano, la verdad. Dillín de los céfiros. Cada vez que haces un chido sobre todo el vídeo, he visto este vídeo también de civil, el efecto del mismo. Esto es para un sacer. o cositas así. Un sacer o otra carta que quito de batalla descubre una carta de coste 3. Bueno, pues mira, me están dando bastantes cartitas. Seguimos. Este era Cinar. Cinar. Hemos llegado a la cámara del solferix. Esto me recuerda a mí a Uldum. Esto me recuerda a mí a Uldum de World of Warcraft. Poder del héroe quien controle la vara del sol será inmune. ¿Vale? ¿Vale? Pues vamos a jugar. Seguimos con el nuevo mazo y lo vamos a mantener. A ver qué tal va. Vamos a ver. Por martillo, maldito. Todo me sirve en esta mano. Me voy a caer todo. Un plazatrón para evitar que... Esto es lo que quería ver yo. Vara del sol. Último aliento. Entrega la vara del sol a tu oponente. ¿Vale? Sí, sí, ya. Ya me doy cuenta, ya. Esto es lo que me había visto yo. Qué me mola a mí ver. Bueno, me estoy enrollando. Perdón. ¡Qué guapo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Elementos guiables! ¡Vaya! ¡Vaya! Yo protejo el templo. Este hay que hacerlo con mucho tacto. ¡Elementos guiables! Vale, ahora soy yo el que va inmune, ¿no? Vale. Vamos a mantener nuestra vara. Somos inmunes. A él le hemos hecho daño. Perfecto. En este siguiente turno se la lleva. A no ser que yo sacase... Saque lo que saque. Voy a darle caña. Me la va a quitar la vara. Ah, pues no. Bien. Claro que no, hombre. Yo no comprendo. Mi no comprende. Mi no comprende. Mi tonto. Yo arreglo lo que sé. Pasamos así. Más uno, más uno. Vale. 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 Se acabaron las tonterías. Sí, sí, ¿sabes? Me he enterado. Me he enterado que es valiosa. Sí, me han dicho por ahí. Venga, a ver. Este turno quizá que es 7 y 3. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale. 7 y 3, 10, 13, 14, 17. Pues hemos ganado, gente. Vale. 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 De momento, es facilito. De momento, bien. Vale, va. Segunda. Harrison Jones. Roca de invocación. Cada vez que lanzas un hechizo, invoca un esbirro aleatorio del mismo conste. Hostia, esto es un pasote. Uf, esta piedra es... Último lento, tolga más 3, más 3, en el esbirro, en el esbirro aleatorio. Uf, 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 uf. Dos buenas cartas. Vale. Huida. Haz frente a nuevos obstáculos. No sé qué tendré que hacer. Ya me iréis diciendo si se ve bien, si se ve mal. Si notáis que la cámara no funcione bien, lo que sea. Me ha costado muchísimo configurarla. He hecho el overlay nuevo. Junto con el overlay ya me he preparado algo de la cámara. Y me ha costado muchísimo. Esta parte de aquí, los que no sepáis, es un overlay, ¿vale? Es para que se vea diferente en el juego a la hora de jugar. Me lo voy a quedar todo. Y por este lado aquí, que ahora no hay nada, será donde yo vaya poniendo los mazos cuando juegue mazos predefinidos. Que tengo un mazo para subir ahora. De un chico que me ganó justo el otro día en una copa de la LVP. Vamos a ver. Poder de héroe. Haz frente a nuevos obstáculos. Diez turnos para escapar. Entonces, imagino que lo que hay que hacer es resistir esos diez turnos, ¿no? De momento, a este. Este de momento lo vamos a dejar, ¿vale? O habrá que pegarle... A ver, un momento. No, 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 no. No. Vale. Posiblemente lo que hay que hacer es aguantar turnos. Esa carta sí que es muy pesada. ¿Cómo? ¿Cómo? Fuera. Ahí hemos recuperado los cinco puntos por lo menos, pero vamos. Que tocaba de narices, ¿no? Al final de ese turno destruye el esbirro de la izquierda. Los cojones. ¿Qué coño me vas a destruir el esbirro de la izquierda? A ver, ¿qué te crees? A ver si hay suerte. Bien. Me congratulo. Vale. De momento, aguantamos. Apuesto a que el techo se desploma en el siguiente turno. Bonita estatua. Y qué rubí tan brillante. Oh, oh, no parece muy contento. Creo que quiere recuperar su gema. A la borra. Venga. Seis turnos para acabar. Me han jodido todas las cartas que tenía en mesa. O sea... Es jodida esa carta. Vamos a aguantar así. Cuatro turnos para escapar. Por aquí está bastante oscuro. Pero seguro que saldremos más rápido. ¡Vamos! En mi mapa pone no entrar. No pasa nada o coges el atajo. Uf, no. Me voy a quedar así porque no me fío un pelo. Vamos a ver. Si yo hago así... No puedo hacer eso. Vale. Vale. Se está caldeando la cosa. Vémonos prisa. Elementos guiante. Elementos guiante. Vale. Dos cartas, diez, tres. No me lo puedo creer. La podría haber hecho. No me he dado cuenta, tío. Como pica. Último turno para escapar. No me he dado cuenta. Lo podría haber hecho sin... Al fin me he hecho diez de daño, tío. ¿Ya? ¿Listo? Cuando juegas un esbirro con grito de batalla, inflige dos puntos de daño a un enemigo aleatorio. Vaya. Una, dos, seis que cuesta cuatro. Bueno. Para jugar más cartas con sinergia está bien. Prueba sagrada. Secreto. Cuando tu ponente tiene al menos tres esbirros, si juega a otro más, lo destruye. Oh, qué guapo este secreto. ¿Será de paladín? ¿Por el borde? No sé. Vale, pues templo de Orsis conseguido. El bastón encontrado en la parte y conseguimos a Reno Jackson. Y a la sombra ancestral. Mete en tu mazo una maldición ancestral que te infringe siete puntos de daño al robarla. Vale. Bueno. Desafío de clase de desbloqueados, de guerrero y de brujo. Así que buscan el bastón. Esto ya es para la semana dos, Uldaman. La ciudad en ruinas y sala de los expedicioneros. Esto es todo de Uldum, ¿eh? Gente, los que jueguen a World of Warcraft lo sabrán. Esto está enfocado todo en Uldum. En la estancia de Uldum y en la... Y en lo que es la historia de Uldum. Pues nada. Ya está. Aquí queda esto. El vídeo. Ahora me faltará pasarlo en heroico. Que ya lo pasé en heroico y ya lo subiré. Para conseguir el dorsito. Como hicimos con... Con las otras... Las otras modos aventura. Que creo que sí que estaban hechos, ¿no? Estaban todos hechos en heroico, sí. Me voy a robar ahora mismo. El vídeo de expedicionario. Vamos a ver. Me falta el desafío de clase. Que esos los pondré todos juntos, ¿vale? O sea, los iré haciendo en otro vídeo. Ya los voy a ir viendo. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis qué cara tengo. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora aquí al final del vídeo. Os pongo, como siempre, una cinemática con un poquito el trabajo que hago sobre Hearthstone. Por si os gusta y queréis ver alguna cosa. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal!